... Aquí estamos con la ventana abierta una tarde más en la cadena cero Hoy emitimos desde Burgos, desde el Auditorio de la Universidad Isabel I Hace un ratito comentaba con los oyentes que nos acompañan hoy en este Auditorio de la Universidad Isabel I de Burgos Que teníamos una historia que les iba a sorprender Señoras y señores, vamos cerrando esta tercera hora de la ventana en Burgos Ha sido un placer compartir esta tarde de radio Felicidades a los compañeros y a las compañeras de Radio Castilla por este 85 aniversario Gracias por ver el video Gracias.